El crecimiento inclusivo y la economía digital centran el debate del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que comenzó este miércoles en Danán, en Vietnam, con la reunión de ministros de Exteriores y Comercio de sus 21 economías. Las dos cuestiones fueron propuestas por los altos cargos de la APEC, que se reunieron los dos días previos para fijar las prioridades del diálogo de este foro económico en el que participarán mandatarios de 21 países y que se clausurará el sábado. En el discurso de apertura de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores vietnamita destacó que la Cuarta Revolución Industrial, marcada por la tecnología digital, genera esperanzas de una mayor productividad, pero también ansiedades. El canciller defendió también la necesidad de promover un nuevo dinamismo basado en la cooperación y la integración regional para hacer frente a los riesgos a los que se enfrenta la economía, que se han vuelto más agudos. Entre estas amenazas citó el aumento de las desigualdades, las tensiones regionales, el terrorismo, los desastres naturales y la ciberseguridad. La reunión ministerial fijará el marco de debate del encuentro de líderes políticos y empresariales, que comenzará oficialmente la tarde del miércoles, si bien la mayoría de dirigentes llegarán a Danán entre el jueves y el viernes. Entre ellos están los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de China, Xi Jinping y Rusia, Vladimir Putin, o el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, cuyas intervenciones en el foro están previstas para el viernes.